y Gracias. 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 Son propiedad de ellos, inclusive la Pichotla, la Renault, la Quibajara, son concesionarias franquicias que ellos compraron. Las Mercedes-Benz que están en la Minerva y el Corte del Cierro y en otra plaza comercial, en la Carte de la Plaza. Todo un narcotraficante quiere tener el mejor carro y para eso se pinta solo el Carte de la Casa. Y no se diga los tipos de todas las muchachas que trabajan en el Mets Club y otros, así como el Bum Bum cuando estaban, esas prostitutas llevaban una conexión por cada marco que esperaban. Como ahí fallían porque tenían ganas de mujer, ahí inmediatamente los contactaban hasta la plaza. Bueno, ellos ya estaban en la norma, pero por ejemplo, yo soy prostituta y trabajo en el Mets Club. Llega un grupo de hombres, se dice que son martillos, yo le hablo aquí de la plaza, ellos ya lo festejan en la ciudad. Y ya cuando les decomencen todos, después de un año, dos, tres, a mí me gana el 10% de todo lo que se les compone. No es como negocio, gana el 90% la plata y el 10% todas las costas como la costa de fraude un día serrano, que por ahí ya está ganando la comisión, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es que nada más para el día. Tenemos grabaciones de aquí de Patriz del Valle, de años, muchos años atrás, entregadas a los gobiernos de Rusia y de Alemania y otros gobiernos, para que no digan, no, no es cierto. Así es que, no, pese a ti. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.